Buenas tardes compañeros en el estudio, un gusto saludarlos desde la ciudad de San Miguel y comentarles que ese día la Ministra de Salud en horas de la mañana visitó el Hospital Nacional San Juan de Dios con el propósito de verificar la infraestructura en cuanto al centro hospitalario debido a las inundaciones que se suscitaron debido a las intensas lluvias en los últimos días. Pero para mayor información escucharemos las declaraciones de la Ministra de Salud. Y ya desde el sábado, domingo hemos coordinado esta visita. Esta visita es integral, viene personal del Ministerio de Obras Públicas, venimos nosotros, traigo personal de la infraestructura del Ministerio, personal de la OASI, el Gerente General de Operaciones, venimos una visita integral porque necesitamos tener ya esta gestión, necesita tener claridad completa de lo que está pasando y por qué se inunda. Básicamente decirles que el 80% del problema de la inundación es externo, lastimosamente es externo. Acabamos de revisar bien la planificación de las estructuras de las calles y etcétera y nos hemos dado cuenta que alrededor del hospital no hay tragantes. Hay dos calles enormes, calle Las Flores y la otra que está de este lado aquí enfrente, que no hay tragantes. Entonces el desagüe, el sistema de desagüe que tiene el hospital, si bien es cierto, hay que hacerle mejoras, no es de cambiarlo totalmente, de hacerle mejoras, ¿verdad?, tiene un reflujo negativo porque las calles acá el flujo de agua es tan grande que lo que hace no permite la salida del agua del hospital. La inundación es en planta baja, no es en el área de hospitales. Lo que sucedió en la administración anterior y hoy nos estaban explicando es que hay un problema con el acceso de los ventanales de algunas áreas de encamamiento del hospital y pues culturalmente muchas veces nos sale más fácil tirar la basura por la ventana, lo vemos a diario en las carreteras, ¿verdad? Entonces lo mismo está pasando, pero la administración ya está en un proceso de educación de las madres y familiares de los pacientes que están dentro del hospital para evitar, ¿verdad?, tirar por la ventana pañales, juguetes, pachas, envases, bolsas, lo que sea y que tape las canales.